Aprendo a denunciar situaciones injustas. Carlos se ha dado cuenta que en el patio del colegio, a la hora del recreo, los chicos ocupan casi todo el espacio jugando al fútbol y a las chicas no les queda casi espacio para jugar. Además, si alguna chica cruza el campo donde los niños juegan, se expone a que le den un balonazo, incluso a veces se ríen de ella. También si alguna chica quiere jugar al fútbol, no le dejan porque dicen que es cosa de hombres. Carlos piensa que no es justo que las chicas tengan menos espacio y que no puedan jugar al fútbol con los chicos, pero no sabe qué hacer para solucionarlo. Ha pensado en hablar con sus amigos y amigas, pero teme que le tomen por blando y que se rían de él, y lo que es peor, que le retiren su amistad. Si tú fueras Carlos, ¿cómo se lo explicarías a tus amigos? ¿Qué propondrías para repartir el patio entre todos de forma justa? Si el mundo es injusto en muchos aspectos, es porque desde pequeños no hemos trabajado por corregir situaciones que luego de mayores han empeorado y se han vuelto muy difíciles de solucionar. Imagínate esos niños que no dejaban jugar a las chicas, ¿cómo tratarán a las mujeres cuando sean mayores? Tenemos la obligación y la responsabilidad de construir un mundo justo y feliz para todos desde ya, en las pequeñas injusticias que vemos. Si quieres aprender a denunciar situaciones injustas, te sugiero algunos ejemplos de cosas que puedes poner en práctica hoy mismo. Pon en conocimiento de los adultos los hechos injustos o antisociales que hacen daño a otros compañeros o compañeras. Expresa públicamente y de modo claro si algo te parece una injusticia y explica por qué. Implícate en actos colegiales y campañas a favor de las personas que sufren injusticias de todo tipo. Infórmate bien de las situaciones injustas, sus causas y consecuencias, antes de tomar partido o defenderlas. En los juegos de todo tipo, expresa tu opinión si alguna decisión o regla no es justa.